El Señor les bendiga y les guarde en esta mañana, hermanos, estamos viendo esta clase contra la idolatría y quiero decirles una cosa, hermanos, cada vez que estoy fabricando, voy a decir fabricando una clase lo hago con la intención, hermanos, no solo de que ustedes aprendan, por eso se llama clase dominical porque la intención es que aprendamos para comunicarlo también a otros, hermanos. Es muy importante que no solo lo hagamos para nuestro crecimiento espiritual, pero que podamos tener respuestas para personas que tienen dudas y en eso, hermanos, me daría tanto gusto porque eso sería fruto, no mío, pero de ustedes, hermanos. Entonces, les invito a que oigan la clase con oído atento para que cada vez que ustedes escuchan esto, lo pongan en su corazón y puedan servir no solo a ustedes, sino quizá a sus familiares, amigos, gente que pueda tener alguna duda y que usted pueda servir para dar esas respuestas. Bueno, esta mañana no quiero hablar contra una persona o contra una iglesia, pero vamos a hablar contra la idolatría que es desde tiempos inmemoriales. Según los sociólogos, dicen que el hombre ha buscado cómo explicar los fenómenos naturales que no entienden y por eso dice que se han inventado dioses, dioses que no eran de carne, peor aún, eran de palo y de piedra, según dice Ezequiel 2032, que sirven al palo y a la piedra, y lo hacían para poder representar un poder superior. Cuando leemos en la Biblia los orígenes del hombre, ya desde el Génesis encontramos la primera cuna de la civilización humana, que es Mesopotamia. Hermanos, esto no solo es bíblico, es historia, ustedes quizá debieron aprender eso en el séptimo u octavo grado en la escuela, por eso les digo, no solo es bíblico, pero harían bien también en leer la Biblia para que esta historia se entre en nosotros. Pues es de allá, de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, también Babilonia, esa Babilonia y Caldeos es la misma cultura, hermano. De allá es donde Dios llama a Abraham y lo saca de ese pueblo idólatra. Ahora cuando nosotros leemos la historia de nuestros pueblos, no le quiero decir latinoamericanos, porque en realidad se llaman latinoamericanos debido al idioma que nos trajeron los españoles, pero nuestros pueblos existieron desde antes de que llegaran los españoles, y se llamaba Mesoamérica, o sea, América Media. Y nos encontramos también con civilizaciones bien avanzadas, hermanos. Yo creo que mucho más avanzadas que los españoles mismos, porque ellos conocían de astronomía, matemáticas, agricultura, organización social, y hasta incluso tenían leyes, hermanos. Tenían también todo un sistema religioso, donde algunas veces la representación de lo divino tenía cara de piedra, bueno. Y otras, como en el caso de los mayas, tenían al dios de los relámpagos, ese no tenía cara. Pero ellos estaban seguros de su existencia por la manifestación durante las tormentas eléctricas. Si usted se aprecia de ser cristiano, que conste que estoy diciendo si se aprecia de ser cristiano, me imagino que habrá leído Éxodo 20, del 1 al 5, donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel y a Moisés dándole los diez mandamientos. Aquí prohíbe tajantemente que hagan representación alguna de objeto o figura que pueda robar la honra y la veneración que solamente pertenecen a Dios. Y Dios da la razón de por qué debe ser así. Y yo quisiera que el pastor nos hiciera el favor de leer Éxodo 20, del 1 al 5. Y habló Dios estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí, hermanos, tenemos juntamente con los mandamientos, tenemos la razón de por qué Dios estaba diciéndoles que no quería que hubiera imágenes. A nosotros nos ha dado por hacer imágenes incluso de Dios. Y dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Así que el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios y soy fuerte y celoso. Y esta es la razón por la que Dios no quería tener ninguna imagen ante la cual se inclinaran los pueblos, específicamente el pueblo de Israel. En este capítulo de Éxodo vamos a encontrar más leyes, pero también vamos a encontrar en números. Acuérdense que números es parte de la ley, o sea, los cinco libros de la ley. Y en números 5 del 12 al 31 y 19, 9, nos explica acerca de la ley de los celos. Hermanos, dice que cuando un marido tenía celos de su esposa y le sospechaba infidelidad, la llevaba delante del sacerdote al santuario, donde el sacerdote le daba una especie de aguas amaldas a la mujer. Y esta agua hacía que la mujer mostrara su inocencia o su infidelidad, según fuera el caso. Esto también se menciona en Jeremías 23, 15, donde Jeremías se refiere a Dios como el marido celoso y al pueblo de Israel como la esposa infiel. Por eso también, hermanos, la iglesia es referida como novia y Efesios 5, 27 dice que Jesús lavó a la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y cuando habla de mancha y arruga se refiere a que no tuviera nada vergonzoso como una infidelidad hacia Dios. Y entonces cuando una iglesia venera, porque algunas personas dicen, no, nosotros no adoramos las imágenes, solo las veneramos. Cuando una iglesia venera santos, que no debería ser, están provocando a celos a Dios. Dios quiere ser el único centro de nuestra atención, adoración, veneración. Y entonces, una organización religiosa viene a ser como la esposa infiel que está cometiendo adulterio con imágenes detalles. Esta iglesia debería pasar entonces por las aguas de la purificación, que Dios determinó para mostrar la infidelidad o inocencia de la amada. Hermanos, esto es muy fuerte. Quiero decirles que espero que nosotros no tengamos ningún ídolo en nuestro corazón, porque entonces también nosotros vamos a tener que tomar agua de ajenco, hermanos. Aguas amargas y eso no nos va a agradar a nosotros, pero a Dios le agrada menos, hermanos. Entonces, vamos a seguir con esta idea de que la iglesia es la amada y debe ser fiel a su esposo. En las culturas pasadas nuestras, que como dije, pueblos mesoamericanos, los aztecas o mexicas, también llamados méxicas, de donde viene la palabra mexicanos. Los mayas, también que se extendieron desde México hasta Belice, El Salvador, Honduras, y los incas, desde Ecuador hasta la Argentina. Hermanos, estos, por mencionar algunas, son las tres de las más importantes culturas de Mesoamérica. Y quiero decirles que los mayas vinieron desde el 2000 antes de Cristo. O sea que cuando Abraham estaba ofreciendo sacrificio, ya había los mayas también, hermanos. Entonces, ellos vinieron, igual que las otras dos culturas mencionadas, hasta el 1527 con la venida de los españoles, fue la caída de estas tres culturas. Hermanos, ellos estaban muy preparados, como dije antes, en cuanto a conocimiento astronómico, matemático, cultural. Ellos tenían su propia forma de gobierno. Ellos, hermanos, cambiaron sus dioses, o más bien, los españoles vinieron a cambiarle sus dioses, que ellos veneraban trayendo nuevos dioses. Es decir, nuevas figuras, con las cuales los antiguos podían identificarse. Porque ellos, hermanos, realmente cuando usted estudia con sus hijos, si es que usted les ayuda a sus hijos a fabricar las misiones, las trece misiones de California, creo que son trece. Cuando usted les ayuda a sus hijos a fabricar esas misiones, usted se va a dar cuenta, si es que usted lee, que esas misiones se hicieron para que los aborígenes o nativos no se salieran de ahí y fueran a ofrecer sacrificios a sus dioses antiguos, sino que vinieran y ofrecieran sacrificios a las imágenes que los españoles se encargaron de traernos. Entonces, de ahí nace el culto a una madre, aunque se dice que los aztecas y los mayas ofrecían culto a la madre de los dioses, que se llamaba Tonantzin, o sea, nuestra madre. Y de ahí también ellos, los españoles, nos trajeron el culto a una mujer, o sea, a una madre. Hermanos, el concilio de Éfeso en el 431, con el papa Pío IX, bueno, trajo también el culto a la madre. Miren ustedes cómo llegó este culto a la madre, vino desde Babilonia. Cuando Babilonia fue destruida, el sumo sacerdote escapó y llegó hasta Roma. Y entonces Roma se convirtió en el centro de los cultos babilónicos, y entonces se hizo una mezcla con la iglesia romana. El culto a Semiramis fue mezclado entonces, y así nace el culto a la madre, lo cual no es bíblico, ni tampoco a la diosa del cielo, o a la reina del cielo. Con Dios no hay dioses, hermano. No hay dioses, ni diosas tampoco. Dice, yo soy Dios, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero así fue como los españoles impusieron, junto con todo el sistema de santos, ritos, fechas, fejiches, y tradiciones de hombres, y no según Cristo, como dice Colosenses 2.8, el culto a imágenes. Imágenes diferentes a las que tenían nuestros antepasados. Vamos a ver qué dice Jeremías 7.16-18. ¿Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Fíjense ustedes, hermanos, como aquí, Dios está molesto con el pueblo. ¿Y qué está mencionando Dios? Está mencionando a la reina del cielo. María todavía no existía, hermanos. Esta diosa era una diosa que vino de Babilonia, que también era honrado por los pueblos sumerios. Fíjense ustedes, como este culto idolátrico vino a llegar hasta Judá. Y así, Dios se molesta con las mujeres, y no solo con las mujeres de Israel, pero también con los hombres. Porque si nosotros nos ponemos a leer este capítulo de Jeremías, nos vamos a dar cuenta que las mujeres arguyen que sus esposos les ayudaban a llevar a cabo el culto a esta reina del cielo. Porque dice, cuando nosotros hicimos culto a la reina del cielo, no participaron también nuestros maridos y no nos dieron permiso. O sea, que los maridos iban y cortaban la leña y traían para hacer fuego para la reina del cielo. Entonces, nosotros vemos aquí como los cultos paganos llegaron a ser parte y mezcla con el culto al Dios verdadero. Esto, por supuesto, enfurece a Dios y lo tiene muy enojado. Y nosotros podemos comprobarlo también en Ezequiel 8.3. Yo creo que no lo apunté, hermanos. Pero vamos a ver Ezequiel 8.3. Le voy diciendo cada uno, pastor, porque no lo apunté. 8.3.5.10.14.16. 8.3 dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo. Del celo. Perdón, del celo. La imagen del celo, la que me provoca a celos. El 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Y el cuál? 10. El 10. Entré, pues, y miré aquí todas formas de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. El... 14 y 16. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí Jehová a la entrada del templo de... Y aquí a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Nosotros podemos leer aquí, Dios no estaba contento, hermanos. Cuando nosotros leemos esta parte, nos damos cuenta del enojo tan grande que Dios estaba teniendo debido a la idolatría del pueblo. Y él mismo llamó a Ezequiel, que realmente no lo llamó, no, lo llevó, dice, lo llevó, lo levantó de los cabellos. Hermanos, cuando dice esto, dice que Dios estaba tan enojado contra Israel, que le dijo a Jeremías, le dijo, no ores, ni clames, ni ruegues por este pueblo, porque yo no voy a escuchar eso, le dijo a Jeremías. Y aquí nos da la razón Ezequiel, por qué Dios estaba tan molesto. Dice que tenían una imagen y dice que era grande, dice que era muy grande de tamaño, dice. Entonces, dice, esta es la imagen que provoca a celos. Si nosotros leyéramos la Biblia con la intención de marcar cuántas veces se habla en contra de imágenes, vamos a encontrar más de doscientas. Entonces, hermanos, no me puse a contarlas porque ya no acabé. Entonces, hermanos, aquí vemos no solamente una imagen del celo, pero también había mujeres endechando a Tamuz. Quise investigar quién era este Tamuz y era un dios sumerio y babilonio traído a Judá. Su culto se extendió por todo el mundo antiguo y según esto era el dios de los pastos y los rebaños. Este pobre dios se moría cada año, hermanos, en el invierno y volvía a resucitar en la primavera. Se casó con su hermana, que también era la diosa Isis, Astarte, Astoré, se le llama de muchas formas. Y dice que en su culto había muchas prácticas licenciosas. Pues las mujeres estaban llorando porque se murió Tamuz, pero este Tamuz, creo que hay una leyenda que lo mató un jabalí y entonces su esposa fue y lo rescató del infierno. Y miren a quién le estaban llorando, a un dios que no se pudo salvar a sí mismo y que se fue al infierno. Tamuz era representado, y aquí quisiera que se sienten porque les va a dar el desmayo, porque Tamuz era representado por la señal de la cruz. Por cuanto su nombre empieza con la letra Tao y entonces nosotros todavía a veces pensamos que la señal de la cruz nos libra, que nos libre el Señor de todas esas prácticas paganas, hermanos, porque es una práctica pagana. Porque como dice Ezequiel, si usted busca Tamuz o las imágenes pintadas, lo va a hacer para su propia confusión. La última cosa que vamos a ver de este capítulo de Ezequiel es el verso 16 donde el pastor leyó y se menciona la adoración al sol. Mencionada también en varios libros, como es Segunda de Reyes 17-24, nada más se los voy a ir mencionando porque tengo varios. También tenemos Segunda de Reyes 17-9. También Isaías y Jeremías mencionan el culto que el pueblo de Israel ofrecía al sol. Pues nuestros antepasados aztecas, mayas e incas también, y quizá otros más pueblos, tenían culto al sol. Con la llegada de los españoles, ellos vinieron a reforzar este culto, hermanos. Este culto al sol no fue quitado. De hecho, uno de los principales adoradores del sol era el padre de Constantino y le llamaba al sol invicto. Usted puede ver en su iglesia esta imagen. ¿La ha visto? La imagen del sol. Tenga cuidado de no hincarse delante de ella porque eso enfurecía a Dios. La última parte es algo que Pablo tiene mucho que decirnos al respecto en su carta a los romanos, ya que se dice que la sociedad romana era muy libertina. Y por eso puse la cultura en la que Pablo estaba viendo y entonces por eso escribe esta carta. Dice que se daba culto al emperador y a sus dioses, por eso en esta parte Pablo dice dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Quisiera que el pastor lo leyera bien rapidito. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren hermanos como esta cultura continuó, porque dice que tenían aves, cuadrúpedos y reptiles, reptiles, lo mismo que mencionó Ezequiel en el santuario, si nosotros lo ven. Entonces nosotros vemos aquí a Pablo escribiendo que esta sociedad perseguía a los cristianos que se negaban a arrodillarse ante el César y también a las esculturas que el César tenía como dioses. Se dice que la sociedad romana tenía fiestas y orgías donde todos los excesos eran permitidos, de manera que cuando nacía un bebé y no se sabía quién era el padre, solamente lo sacaban y lo ponían a la puerta al recién nacido para que muriera de frío y de hambre. Estos bebés eran recogidos por los cristianos que vivían en las catacumbas, siendo perseguidos por causa de su falta al cumplir en el culto al César. Esta sociedad se ufanaba de la cultura que tenían y la sabiencia, pero Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, cuando nosotros vemos que nuestra sociedad se ha dado permiso o licencia o que se ha dado, hermanos, cuando una persona cambia de sexo, está deshonrando su propio cuerpo, hermanos. Y que cómo ha crecido el culto a Myself. Cada quien quiere verse mejor, estar mejor y se ha hecho una sociedad muy egocentrista, hermanos, y tenemos que tener cuidado porque estamos llamados a ofrecer culto, adoración y servicio a Dios y solo a Dios. Pero otra sociedad en el tiempo de Pablo que se apreciaba de cosmopolita era Atenas. Acordémonos que es la primera universidad del mundo y de donde nace también la filosofía y las letras. También de ahí vienen las olimpiadas, hermanos. Tenemos Atenas, como era la capital de Grecia y sigue siendo la capital de Grecia. Y el apóstol Pablo también escribe ahí porque dice que mientras tanto que él estaba en Atenas, dice que veía a la ciudad entregada totalmente a la idolatría. Y vamos a ver lo que dice también aquí en Hechos 17, 16 al 17, ahí tenemos algunos pasajes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Veintidós y veintidós y veintidós. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿30 al 31? Sí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándose a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí nosotros vemos a Pablo esperando a Timoteo y nosotros nos damos cuenta aquí que Pablo está caminando por la ciudad. Dice que Atenas tenía muchos altares, no se dice cuántos, pero dice que había tantos altares que entre ellos había un altar al Dios no conocido, por si acaso había un Dios que se les escapó y para que no se fuera a poner celosito. Entonces aquí vemos lo que Pablo dice que estaba sucediendo en Atenas y él dice que estaba discutiendo con ellos. Eso no quiere decir que estaba acaloradamente discutiendo, sino solamente que les estaba diciendo que realmente hay un Dios que ellos no conocían y que era el creador del cielo y de la tierra y Pablo lo hacía con el fin de que ellos llegaran al conocimiento de la verdad. Y eso, hermanos, debe ser también nuestra meta, que nosotros conozcamos la verdad para que hagamos conocer la verdad como hacía Pablo. Y Pablo nos dice aquí que dejemos el tiempo de esta ignorancia, hermanos, porque cuando nosotros estábamos en nuestra ignorancia, es que se nos llevaba, dice Pablo, a los ídolos muros, pero ahora Dios ha permitido que nosotros salgamos de esa ignorancia de celebrar a las criaturas antes que al creador. Pero, hermanos, Dios es paciente para con nosotros y él no nos va a obligar. Si nosotros queremos hacer caso, el Señor nos va a recibir. Como a la amada y va a lavarnos en la sangre bendita de su Hijo para purificarnos como una iglesia santa y gloriosa. Pero si nosotros no queremos, hermanos, nos va a pasar por las aguas del Ajenjo. Lean ustedes Apocalipsis 8, 10 al 11 y cómo esa agua ha sido contaminada por una estrella que se llama Ajenjo. Y eso quiere decir que Dios está enojado con el mundo y le va a dar aguas amargas para que muestre su inocencia o su infidelidad. Hermanos, si estamos en idolatría, huyamos de ahí y dice, salid en medio de eso, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré por hijos e hijas. Volvámonos al único Dios vivo y verdadero y que el Señor les bendiga.